Ojalá pudiera ir volando a tu ventana Darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo hasta por la mañana Llenarte de caricias sin que te despertaras Susurrarte al oído que siempre me amaras Peñarte el pelo con la yema de tus dedos Pintarte corazones y hielos de ilusiones Cada noche una aventura y llena de travesuras Tengo un millón de sueños Quisiera ser el aire pa' colarme entre tus rejas Y mirándote a la cara y sola Si tú me dejas un rayito de tu cama Quería que despertaras Decirte solo dos palabras Te quiero Y desde el día en que te vi me enamoré Y como no te lo diga yo loco me voy a volver Y poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder Ojalá pudiera ir volando a tu ventana Darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias sin que te despertaras Susurrarte al oído que siempre me amaras Tú no sabes nada de todos mis sentimientos Todas mis ilusiones, pensamientos y emociones Solo quiero estar contigo Ser algo más que tu amigo Poder unir nuestros destinos Te quiero Y desde el día en que te vi me enamoré Como no te lo diga yo loco me voy a volver Que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder Ojalá pudiera ir Volando a tu ventana Darte un beso en la cara Y acariciarte el cuerpo Y hasta por la mañana Llenarte de caricias Sin que te despertaras Susurrarte al oído Que siempre me amaras